Empezaron a pasar cosas en la casa del tío, se escuchaban maullidos o ruidos y lo condenaron o lo sentenciaron a estar en un psiquiátrico Bienvenidos a un nuevo video Y hoy te traigo una nueva historia que sucedió en González, Catán, provincia de Buenos Aires, Argentina Desde ya, contacto en pantalla para que puedas dejarnos tu propia historia Y desde ya te invito a que nos dejes like, que te suscribas y compartas para más videos Esta historia me la contó un amigo Que dicho sea de paso, ya no está entre nosotros Él cuando yo me mudé al barrio actual, a donde vivo ahora Más o menos allá por el año 98-99 Exactamente, esto es González, Catán, provincia de Buenos Aires En mi adolescencia me hice amigo de la poca gente que vivía en el barrio Ya que en ese tiempo no era el barrio constituido que es ahora Sin mentirte ni exagerar, el barrio terminaba en la esquina de mi casa O sea, llegabas a la esquina y hasta donde sé, te daba la vista, era todo campo Y por supuesto se fue poblando a poco Mi amigo vivía con su mamá y los parientes de ella Que eran de esta creencia umbanda, ¿no? Esta historia, la primera vez que me la contó, me quedé de lado Porque pude sentir lo que él me estaba contando Pude sentir su miedo Él me contó que un día, yendo a cazar Porque antes que se poblara el barrio Había muchos animales Juices, iguanas Algun que otro pez, tortugas Entonces íbamos a cazar al campo Cerca de la tosquera que limita con Ezeiza Me dice que en una de esas tardes Que se fue a cazar con el padre y el hermano de la madre Se encontraban por un camino Que siempre tomábamos para ir a la tosquera Que se llama Molina Cerca del río, me cuenta Que encontraron un sillón rojo Viejo Obviamente deteriorado Y el padre sabía que reciclándolo Podía servir El padre y el hermano quisieron llevárselo Inmediatamente Pero el hermano de la madre O sea, el tío Que también estaba con ellos Le suplicó que lo dejen Que no estaba bueno llevarlo Pero el padre Decidió llevárselo igual Él no creía en supersticiones El tío Sentía que ese sillón Tenía una mala energía Pero por cosas del destino Y después de dejarlo en condiciones Partida de truco de por medio El sillón Se lo queda el tío Pero así y todo El tío sabía que era una pésima idea Me cuenta mi amigo Que acá es cuando Te noto que su voz cambia ¿No? Empezaron a pasar cosas En la casa del tío Empezaron a pasar cosas A pasar cosas raras Se escuchaban maullidos O ruidos Cerca del En el living A la noche Adentro de la casa Entre las dos Y las cuatro de la mañana Más o menos O sea que provocaban Que se despierte la gente De la casa En la casa del Del tío de mi amigo Vivía El tío obviamente Con la mujer Y tenían viviendo A los abuelos del mismo ¿No? Tanto a la abuela Como al abuelo Dicen que En muy poco tiempo De llegado el sillón Al tío de mi amigo Le empezó a ir mal La madre se enfermó O sea la abuela La abuela de mi amigo Se enfermó Le costó la vida El abuelo también Empezó Empezó a cambiar Empezó a tener como Un tipo de demencia senil Que tenía algo en contra Que llevaba a ser agresivo Distante Errático Dice que era Tenía actitudes Muy poco normales Dice que cuando pasaba Cerca del sofá Lo pateaba O lo escupía O lo insultaba El tío de mi amigo Dice Perdió el trabajo Empezaron problemas financieros Problemas de salud Problemas con su pareja Un montón de problemas Un montón de problemas Cuando muere La abuela de mi amigo Dice que llegaron A un punto cúlmine Que deciden El padre de mi amigo Decida agarrar a su papá O sea el abuelo de mi amigo Y llevarse a la casa de ellos Lo sacaron de esa casa Y el abuelo como que Poco a poco fue mejorando Les pareció raro ¿No? O sea Dejó de hacer todas esas actitudes Raras que tenía Fue mejorando Pero Dice que El tío seguía igual Seguía igual Seguía igual Problemas económicos No conseguía trabajo estable Problemas con la mujer Seguían Seguían escuchando Sus ruidos Durante la noche Y cuenta que Una madrugada Exactamente a las 3 de la mañana Escuchan unos gritos desaforados Ellos vivían Apenas unos 50 metros Uno del otro Escuchaban discusiones Gritos Y se escucharon Dos detonaciones Eran armas de fuego Aclaro que Los parientes de mi amigo Les gustaban la cacería Y por eso tenían armas Cuando escuchan las detonaciones Se despiertan Y lo primero que recuerda Mi amigo Es como salieron de la casa Corriendo El padre y la madre Por supuesto Hacia la casa del tío Ante esta situación Mi amigo se queda en la cama Preocupado Se escuchaban gritos Gente llorando Y al otro día Se despierte Y le cuentan Es como que Empezaron a discutir El tío con la mujer Porque la mujer Ya había empezado a creer Esto del sillón Que la culpa la tenía Del sillón La mata Agarra una de esas armas Que ellos tenían De bajo calibre Y la mata De dos disparos En el calor De la discusión Me contaba también Que cuando la mamá Corría atrás del marido Para ayudarlo El marido Pudo entrar Pero la mamá No Dice que dio dos pasos Adentro de esa casa Porque ingresabas Por el living Directamente Se sintió mal Compuesta Dice que estuvo a punto De desmayarse Y tuvo que retroceder Cuando vino la policía Que en ese tiempo Tardaba mucho en llegar Porque nos corresponde Seguir siendo lo mismo Valga aclarar Que por el asesinato De la mujer Al hermano Lo encontraron Al tío de mi amigo Lo encontraron Inimputable Porque decían Que estaba En un estado De locura Y lo condenaron O lo sentenciaron A estar en un psiquiátrico Dice que Pasaron los días La madre Se hizo cargo La madre Mi amigo Se hizo cargo De juntarse Con los parientes De ella Llamar a su gurú Por decir De alguna forma A su país Se juntaron Toda Toda la congregación De De umbandas Y dice Que el gurú Con su Con su arraigado Más llegado Fueron los encargados De quitar El El sofá De la casa Mientras los demás Limpiaban la casa Con productos Ramas Raíces Se llevaron al fondo De la casa Pero no lo prendieron Pudo con cualquier tipo De madera No me acuerdo Que árbol En específico Que rama de árbol En específico Usaron para quemarlo Dice que Cuando lo prendieron Fuego Costó un montón Me contaba Que él estaba ¿No? Porque Para hacer todo esto Él se arraigó Más a la madre Y le dijo Que quería prender Quería involucrarse En ese tema Y que no prendía Hasta que lo hicieron agarrar Contaban que Más allá de ser Un sillón muy grande Las llamas Pasaban los 3 metros De alto Eran rojas Muy rojas Y el humo Bien negro Y contaban Que hacía ruido Del colchón Como si cayera Un árbol Detrás del otro Hacía ruido De animales También Mientras se iba Consumiendo En el medio De las llamas Como que se hizo Una bola negra Tipo de humo Tomó la forma De un animal Un gato Esa misma bola Con forma Tipo de gato Se abalanzó Atrás del sillón Y no se supo Más nada Quiso mirar Atrás del sillón No lo dejaron Es cuestión de seguridad Y que Pero igual No había nada No se vio Que nada se fuese Solo se vio eso La figura Y que saltó Atrás del sillón Después de eso Se terminó De consumir Y que no quedaron O sea Que las cenizas Del sillón Eran Blancas Él dice Que nunca se va a olvidar Que en paz Descanse La altura De las llamas Que era impresionante Era como si hubiesen Prendido un fuego Un árbol Más que un sillón Y la imagen De esa pelota negra Que después tomó La forma de un gato Cómo se lo vio Claro Por lo menos Él lo vio claro Cómo saltó Hacia atrás Del sillón Después de eso El lugar quedó Solo mucho tiempo Pero nunca Volvió a pasar Nunca más nada Él se fue Al lado de la umbanda Con la madre Y el padre Empezó a respetar Un poco más La creencia de ella Pero Sorprende Éramos muy chicos Sinceramente Yo le creí Porque veía El miedo En sus ojos Un miedo genuino Un dolor genuino De saber que el tío Estaba censurando Lo que era de por vida Y empezó a ser Más creyente Y después me comentó De que Entre la umbanda Algunas religiones De ocultismo Dicen que Tienen esta creencia Del sillón rojo De encontrarte Muebles Que pareciesen Estar en un estado Como recién Abandonado En lugares Que la verdad Tienen muy poca Explicación Y así concluye Esta historia Y como te dije Anteriormente Te dejamos Contacto En pantalla Para que te animes A dejarnos Tu propia historia Y suscribite Dale like Y compartí Para seguir Haciendo Más videos Abrazos Y suscribite Gracias por ver el video.